Buenas tardes, quiero agradecerles la ayuda que me brindaron y gracias a todas las personas por todo el apoyo. Muchas gracias. 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 ¿Querían más? Aquí Mercedes, haciendo los sopes y los tacos, miren. Recordando los viejos tiempos. Los viejos tiempos, de verdad. Los hot dogs, tacos de barbacoa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.